Veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice Allá en el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Y la región encerrada por las curvas Y igual a 3X cuadrado y Y igual a 16 menos Y cuadrado y las rectas X igual a 1 y X igual a 2 Muy bien, vamos a desarrollar ese problema entonces pero para lo cual obviamente vamos a ver que la figura que tú estás observando acá se trata de una parábola y la figura que está acá también es una parábola pero invertida porque su coeficiente principal es negativo entonces como es negativo el coeficiente principal del término cuadrativo quiere decir que apunta hacia abajo, está abierta hacia abajo Perfecto, entonces ¿cómo sería en ese caso? En ese caso nos está pidiendo calcular la recta limitada por la parábola y obviamente las rectas X igual a 1 y X igual a 2 o sea, para la derecha, quiere decir que es el eje positivo del eje X y ya profesor, entonces sería más o menos así tal y como estás observando ahí en el problema en el cual vamos a tener que graficar vamos a tener que graficar las funciones que te han brindado ¿Cómo lo graficamos? Mira, observa clara y sencillamente este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas Primero lo que vamos a hacer es graficar la función Y igual a 3X cuadrados Bueno, esa función sería más o menos así Claro, función más o menos de esta manera como para que tú puedas observarlo ¿Qué pasa, profesor? ¿Cuál es? Es la función Y Es la función Y igual a 3X cuadrados Perfecto, profesor Y ahora graficamos la función 16 menos X cuadrados Bueno, es menos X cuadrados pero levantado 16 Eso quiere decir O sea, profesor, más o menos sería así la gráfica A ver Alta, algo así Esa sería la gráfica entonces de la que me están hablando, ¿no? Que sería Y todo eso sería 16 Y igual a 16 Menos Y al cuadrado Bueno, la gráfica que está arriba sería 16 menos Y al cuadrado Y la gráfica que está abajo sería Y igual a 3X cuadrados Pero nos damos cuenta que una parte Una parte está arriba Pero después del punto de corte estaría por abajo Porque la otra gráfica está arriba Para ello tendríamos que determinar de repente Cuáles son los puntos de corte, ¿no? Eso es muy importante Entonces, para determinar los puntos de corte Lo que se hace es igualar a ambos Se igualan las dos funciones Y tenemos que 3X al cuadrado Es igual a 16 Menos X cuadrado Pasa el otro lado a sumar 4X cuadrado es igual a 16 Pasa a dividir X cuadrado es igual a 4 Saca la raíz cuadrada X valdría a 2 positivo O X valdría a 2 negativo Entonces Tal y como estamos observando acá Estos serían los valores que podría tomar X Cualquiera de estos dos O sea, quiere decir profesor Que uno es por la izquierda Y el otro es por la derecha Obviamente este es por la derecha El sodio microbio Ese sería el 2 Pero aquí se está haciendo Ayer el volumen del sodio de revolución Que se obtiene al girar La regla limitada por las curvas Acá está la regla limitada por las curvas Y la recta es X igual a 1 Y X igual a 2 O sea, sería acá 2 Y acá sería 1 Más o menos Por acá estaría Unicornio Ahí estaría 1 Entonces sería de 1 a 2 O sea, en otras palabras Estamos hablando de esta región Que estás viendo ahí Esta región es la que tiene que rotar Alrededor de la eje Y Para brindarte una gráfica O sea, tendrías que rotar esa región Y ver obviamente Que gráfica es la que se pueda obtener A partir de esa Que te están dando ahí Bueno, entonces esta sería la figura De revolución formada Tal es como la estás observando A partir del límite De las gráficas Dadas por Y igual a 3X cuadrados Que es la que me decían acá Y Y igual a 16 menos X cuadrados Que era la que me decían ahí, ¿no? Entonces esas dos gráficas Se delimitaron en una región Luego giramos alrededor del FI Y eso es lo que nos dio Pero para poder calcular el volumen Como tú ya sabes Lo podemos hacer fácil y sencillamente ¿Cómo, profesor? Bueno, el volumen de esta figura Se podría determinar simplemente Como dos SP Multiplicado por la integral definida Desde los límites de integración Que hay de 1 a 2 O sea, de 1 a 2 De X multiplicado por la diferencia De las funciones Así es Diferencial de X Bueno, entonces X por la diferencia de las funciones Diferencial de X Integramos eso definitivamente Por el segundo teorema Fundamental del cálculo Que nos sale la respuesta Entonces, profesor ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen que te están pidiendo Va a ser igual a Aquí el profe A 2 SP Por la integral definida Desde 1 hasta 2 De X Por la función F de X Que es la función mayor Que está arriba O sea, 16 menos X cuadrado 16 menos X cuadrado Menos la función GX Que es la función que está abajo O sea, 13 X cuadrado ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? La propia Entonces quiere decir Que a todo esto Se le va a multiplicar Por el diferencial de X O sea, en otra palabra Profesor Quiere decir Que el volumen Que te lo están pidiendo Es igual entonces A 2 SP Por 2 SP Por la integral Definida De 1 a 2 ¿De quién, profesor? Bueno, multiplica Sería 16X Multiplica Sería menos Acá hay 4X cuadrado Por X 4X cubo Diferencial de X Ya está A ver, entonces Eso sería 2 SP Multiplicado por La integral de 16X Profesor ¿Cuál es? Es 8X cuadrado Muy bien La integral de 4X al cubo Profesor Es X a la cuarta ¿Por qué se suma? Pues se suma uno a los exponentes Y se divide entre esa cantidad Acá más uno sería 4 Entre 4 Se va a decir A ver, te queda quizá la cuarta Nada más O sea Entonces, profesor Eso quiere decir Que está Ante los Límites de integración ¿Cuáles serían, profesor? A ver Serían de 1 a 2 O sea Acaba de 1 a 2 Ah, muy bien Perfecto Reemplazamos con 2 Y restamos lo que es 1 Claro que sí, profesor Perfecto Entonces, acá sería El volumen El volumen igual A 2 es el pi por A ver Primero lo reemplazamos con 2 Ahora sería 8 por 2 al cuadrado 32 Muy bien Menos Ahora sería aquí, profesor 2 a la cuarta O sea, 16 Eso fue cuando lo reemplazamos con 2 ¿No? Ahora eso le vamos a restar Bueno Le vamos a restar Cuando lo reemplacemos por 1 8 por 1 al cuadrado Es 8 Menos 1 a la cuarta Es 1 Allá, profesor Ya está Perfecto Entonces, acá sería Acá sale 16 ¿Y acá cuánto sale, profesor? 7 16 menos 7 ¿Cuánto es, profesor? Allá Eso es 9 ¿Estamos de acuerdo? Y por 2 Sería 18 Pi Unidades cúbicas Eso, señores y señores Caballeros, señoritas Es la RTTA De nuestro Programa Claro que sí Esta barra y contra Facilísimo Muy bien OC Tu La RTTA La RTTA T